Yo te quiero harto bro, yo igual te quiero, pero me empusta que te alejas de uno, no me alejo, solo que vos sos medio ciego, por eso no me ves Deja de jugarte con mi miopía, no es que lo perdí mi lente, ya disculpa, cieguito Seré pues perro yo para que me estés silbando, no? No señorita, pero Gracias por el halago malazo que me diste De nada, salió del fondo de mi corazón Oye, decirle que seas tu hembra Oye, con mucho respeto, ¿no quieres ser miembra? Ay, obvio, con mucho gusto ¿En serio? Obvio que no viejo, ya te miraste en un espejo, sos hecho puta, ni siquiera te cuidás Tienes razón Calmate hermano, yo sé que tu cara es trucha, pero hay solución Yo sé que hay solución, pero no tengo plata hermano Te presto al 20 Ya, pero o sea, jugo como que al 20 Ya al 19 Ya me animo Vos sabes rey que la plata va y viene, pero la belleza va y no viene No entendí, pero ¿dónde voy? Comprate un pasaje y pelas a Cochabamba ¿Pero por qué Cochabamba? ¿Acaso acá no se puede o no hay o qué? ¿Querés quedar bonito o no? Sí, sí, quiero Entonces pelas a Cochabamba Sí, allá voy Buenas tardes Buenas Buenas tardes Bienvenido a la clínica de belleza Teresa Marca Mire, vengo de Santa Cruz y quiero que me aleje en esta caritela ¿Qué me aconseja? Ahorita Mire, lo que le podemos ofrecer en el Hollywood Peak El facial de la celebridad ¿Y eso es bueno? Claro Resultado inmediato Metámosle entonces Pase por aquí, verás Hola perrito Hola Leo Te cuento que ya quedé pintudísimo Bien bro, ya era hora Oye, ¿me acompañás a buscar a la chica que me rechazó ese día? Ah, pucha bro, no se va a poder ¿Por qué? Lo que pasa es que ya me la estoy llevando al matadero Va, no te voy a doler la plata que te debo entonces Oye, oye, hembra y negocio, no se mezcla ¡No te voy a doler la plata que te debo entonces! ¿Por qué? ¿Por qué?